Ya no dan señales de vida Quisiera saber en qué andan estos tipos Pa' como alma que lleva el diablo Estaban tan asustados con la cola entre las piernas Mirando de corte a copa a todos los lados Como de ida donde canta la piedra Se acabó el zaparrancho que haces de tu vida Conmigo tenés todo asaú y cosito Ya pues por Dios hay grito, no seas un ritmo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Tu hija ausentí este olor a panpita Quédate aquí, vas a estar en tus anchas Pues luego en cinco te vas a querer cierra Pues ya se acabó eso, te andará lo que salga Oíme bien aquí, no hay por si surte Déjate de bella, cada vez sabía en lo que haces Nada de cuentos, me dime si vine tres Conmigo tendrás cirugía y amor seguro Se acabó el zaparrancho que haces de tu vida Conmigo tenés todo asaú y cosito Ya pues por Dios hay grito, no seas un ritmo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Oíme bien aquí, no hay por si surte Déjate de bella, cada vez sabía en lo que haces Nada de cuentos, te dime si vine tres Conmigo tendrás cirugía y amor seguro Se acabó el zaparrancho que haces de tu vida Conmigo tenés todo asaú y cosito Ya pues por Dios hay grito, no seas un ritmo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Ya pues por Dios hay grito, no seas un ritmo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Si quieres ser feliz, quédate conmigo Si quieres ser feliz, quédate conmigo